Regálame aunque sea una noche Y te aseguro nunca olvidarás mi nombre Y dime que tú quieres hacer Si la noche llueve mujer Hoy quiero ser dueño de tu piel Regálame aunque sea una noche Una nada más Y te aseguro nunca olvidarás mi nombre Y dime que tú quieres hacer Si la noche llueve mujer Y yo quiero ser el dueño de tu piel Si ya me incomoda lo único que quieres es platicar Dígame si me dirá dónde vamos a llegar Tú tocas lo sabes tranquila Disfruta lo que tiene la vida Si te gusta el reggaetón conmigo puedes jantear Dame la mano, ven y déjate llevar Sé que lo mío te activa Te motiva, te hace sentir viva Es que tú me tienes loco o envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrúdate el momento Es que tú me tienes loco o envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrúdate el momento Regálame aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Si la noche es joven baby Y yo quiero ser el dueño de tu piel Regálame aunque sea una noche Y yo te juro nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Si la noche es joven baby Y yo quiero ser el dueño de tu piel Regálame una noche nada más Baby en la cual Podamos viajar sin tener que volar Óyeme la noche es joven La noche brilla Y me dijo un pajarito que te gusta la partida De dos tamaños, de dos colores De dos sabores, pasas, no tengo condones Voy a decirle al padre que te ponga en oraciones Porque yo pa' ti tengo malas intenciones Me gusta ver como tu cuerpo se desliza Y ver como tu pelo se combina con la brisa A pesar de mi vida yo no tengo crisis Dale, quítate el pantalón mientras me quito la camisa Si me tienes loco o envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mi difúrgate el momento Es que tú me tienes loco o envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mi difúrgate el momento Regálame aunque sea una noche Una nada más Yo te juro nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer La noche es suave baby Quiero ser el dueño de tu piel Vuelvo y repito, aquí todo el mundo tiene flow socio Montana, de producto Elio, el mago de us Flow is back Flow la discoteca 3 It's coming Hey, perreque Jay Álvarez el dueño del sistema Mami nosotros nos conformamos no con tan solo una noche Con un poquito menos Danos un par de horas y tu vas a ver lo que es placer